La primera vez que hay un medio en vivo en la puerta de su casa, acabamos de verlo, acabamos de verlo recién, que está ahí. Está ahí, está en su casa, estuvo todo el fin de semana, fue un fin de semana muy lluvioso en Río de Janeiro, lo cual también dificultó un poco nuestro trabajo a la hora de estar de guardia y montar esa guardia que ha sido incesante. Ya nos va a seguir contando, porque además buscamos un hotel que nos permita tener una vista lateral de su propia terraza, donde tiene una piscina exclusiva. Lo que estabas viendo recién, justamente, es la vista que él tiene desde ese piso allí en Barra de Tijuca. O sea, eso es lo que todas las mañanas de Artés se levanta y disfruta allí en Barra de Tijuca. Es un hombre que prácticamente no sale de ese departamento, tiene una vida absolutamente recluida en su hogar y con la familia. Las pocas veces que intenta salir, de verdad que ha sido fotografiado, porque las pocas fotos que aparecen o imágenes, ya sea de nuca, de espalda, sentado, hace muy pocas semanas una foto de él junto a su mujer agarrándose la cabeza. También en un bar, creo que es la foto más pública que se ha visto. Yo entiendo que, por lo que pude averiguar, es un Juan de Artés que empieza a estar un poco más relajado por esto que contaba Paula, ¿no? Por esto de que se está dilatando el tiempo, porque la idea es que pasen estos cinco o seis meses que faltan, que es prácticamente nada, para que esta causa quede en nada. ¿Qué significa? Que no va a ser inocente. No pueden determinar si va a ser inocente, pero la falta de mérito hace que la causa quede en nada. Y habrá que ver qué hace de Artés una vez que la justicia falle. No sé si es a su favor, pero sí que eso sucede, así sucede, porque hay una condena social, es la que le ha hecho irse de la Argentina y que va más allá de lo que pueda pasar con la justicia, y que sabe que pesa sobre él. Sí, porque aparte de él, recordemos que la denuncia de Telma Fardini, un grupo muy importante de actrices, es el 11 de diciembre del año 2018, y él el 18 de diciembre, una semana después, se va a Brasil. Se va a Brasil, porque obviamente con un gran... Previa la nota con Mauro Viale, acordate lo que fue ese también. Con un gran laburo de burlando, que le pregunta, ¿de dónde sos, brasilero? Listo, tenés la solución a tu problema. Pero tengo entendido que Telma Fardini también habría radicado una denuncia ante la ONU, con el respaldo de las abuelas de Plaza de Mayo, o sea que puede que eso también le ayude a empujar esta causa, y ella también lo que dijo hace poco en una entrevista con María Laura Santillán, que ya ni siquiera le interesa que vaya a preso, sino que tenga esta condena social, que si la gente lo ve, diga es culpable. Lo que sea acusado es culpable. Bueno, vamos por partes.